Voy a hacer un pollito así como asado, es pechuga de pollo, miren, entonces la voy a hacer así nomás en tantito aceite y lo voy a acompañar con unos cejotes, porque ahora mis hijos están en, ¿cómo se llama? En el ayuno de Daniel, está Juan, está Rosy y les voy a hacer a ellos también así. Vamos a ponerle acá en el sartén el pollo, entonces lo vamos a poner acá, pero es este sazonador vegetal que no tiene vegan, dice vegan, que no tiene carne, no tiene pollo, no tiene nada y lo vamos a, sí, que no estén muy aguantados, sino que estén crujientes, a mí me gustan como los hacen los chinos, que los hacen bien crujientes y con una salsita, con un chilito bien rico, le pondremos tantita salsita verde, wow, tan bonito que me había quedado. La pechuga se mira bien rica con los cejotes y tantito arroz. Hola, desde la cocina de doña Rosa Rivera, la gran señora, la perfectamente imperfecta, la enojona me dicen, ok, voy a hacer un pollito así como asado, es pechuga de pollo, miren, bien, entonces la voy a hacer así como asado, en tantito aceite y lo voy a acompañar con unos cejotes que ya tengo aquí el agua hirviendo, con tantito, como se llama, como se llama sazonador, que no es de pollo, sino vegetal, porque ahora mis hijos están en, en, como se llama, en el ayuno de Daniel, está Juan, está Rosy, y les voy a hacer así, entonces, lo vamos a dejar allí, unos cinco minutos, y voy a ponerle tantito sazonador de pollo, aquí, al pollo, verdad, no le voy a poner sal, porque ya lleva, entonces, a ver si no queda muy salada, porque hay veces que el sazonador viene tan salado, que, pues, tenemos que ponérselo, no ponerle sal, pero con eso vamos a ver, ok, vamos a ponerle acá en el sartén, el pollo, entonces, lo vamos a ponerle acá, entonces, lo dejamos los cejotes como unos cinco minutos, porque no quedan muy aguados, que queden crujientes, verdad, ok, ojalá que quede bien, la pechuga, porque ya ven que la pechuga de pollo, es reseca, le puse tantito, de ese, polvo vegetal, se llama, se los voy a enseñar, para que lo vean, porque mucha gente no sabe, pero es este sazonador vegetal, que no tiene, vegan, dice, vegan, que no tiene carne, no tiene pollo, no tiene nada, y lo vamos a, lo voy a hacer, aquí, ahorita, vamos a poner otro pedazo, aquí, que sea bastante, ok, tantita pimienta, vamos a ver, se va a servir con arroz, arroz, este, al vapor, vamos a ver, cómo se va a dorar esto, que no quede muy seco, verdad, muy reseca la pechuga, porque por si es reseca, pero que quede así, media doradita, y, pues, es una comida que, que es nutritiva, tiene, el pollo, que viene siendo, bien nutritivo para tu cuerpo, comer pollo, luego las verduras, los verdes, el arroz, es el que, me faltó que fuera, arroz, de trigo, arroz café, pero ahora no tenía, porque si, Rosy quería arroz café, para ahora el ayuno de Daniel, entonces, pues, vamos a hacer esto, a ellos ya les hice unas lentejas, ellos no están comiendo carne ahorita, entonces, pues, vamos a ver, y ya, y ya, y ya, y ya, que no estén que no estén muy muy aguado sino que estén crujientes a mí me gustan como los hacen los chinos que los hacen bien crujientes y con una salsita con un chilito bien rico tantita salsa o mantequilla pero pues ya sería más grasa entonces le pondremos tantita salsita verde tan bonito que me había quedado bueno entonces ahorita ya mero está el pollo ya ya mero está para que no quede muy muy seco y así quedó miren el pollo la pechuga se mira bien rica con los cejotes y tantito arroz entonces háganlo y me cuentan cómo les quedó si no les quedó saladito como el mío yo creo pero es que según el sazonador que le pongas es el que y qué tanto le pones entonces denme like y síganme síganme y que dios los bendiga muchas gracias bendiciones para todo el tiempo para ustedes en estos días y siempre que dios me los bendiga gracias por estar conmigo gracias por ser mis seguidores por el apoyo que me dan por el por todo lo que me dan que dios los bendiga muchas gracias gracias